La 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 Despierto de mañana Y lo primero que llego a pensar siempre es sobre ti Me corté el velo para que de esa forma me preguntes ¿Qué es lo que te pasó? Una falda rosada, adornos para el cabello Y mientras salgo de casa pienso Lo linda que me llego a ver hoy me ruto Siento que me voy a derretir Decirte amo es algo imposible Aunque me ruto ya los ojos se puede ver Nunca pensé que me podía enamorar Pero lo que pasa es que yo Pues te amo La 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 El tiempo de hoy fue todo, fue todo mentira Ya que comenzó a llover Tenía un paraguas a mano Aún de esa manera no me sentía feliz Me puse a suspirar Entonces dices Tendrás que ir junto a mi Si estás de acuerdo Tu sonrisa era cálida y amable Mis sentimientos están creciendo Me ruto Atenas puedo desviar Si tocas mis manos Podrás notar Mis nervios No siento tanta emoción Al caminar a tu lado Si acercas tus manos Y te aproximas ¿Qué haré? Podrás notar Mis sentimientos La hora de desear Ya terminó Lo que lloraré Pero soy tan feliz Que podría morir La 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 Me ruto Ya llegamos a la estación ¿Cuánto te alejarás? No sé si te volverá A ver Por eso me ruto Tu mano quisiera tomar Dices bye bye Pero no quiero que esto acabe Me desearía Hacer el fuerte Se los caigo Te lo her spraying Tres 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 Gracias por ver el video.